El ejército dentro de su labor multimisión que venimos cumpliendo en este caso en el suroccidente del departamento del Caquetá estamos articulando todas las instituciones para poder llevarle a las comunidades este tipo de proyectos que generan el progreso y el cambio que necesitamos que se vaya dando en todas las comunidades y en este caso del municipio de la inspección de Yurayaco que es un municipio que era netamente cocalero la intención es que esos cultivos vayan siendo reemplazados paulatinamente y este es el primer paso de muchos pasos que vamos a dar para poder llegar a ese objetivo final que es reemplazar los cultivos ilícitos por los cultivos ilícitos y en este caso pues el cultivo del platanicho. Este fue un proyecto que desarrollamos en el marco del programa Nuevos Territorios de Paz es una asociación de productores de banano bocadillo de píldoro que existe aquí en el corregimiento de Yurayaco en San José del Fragua y es una iniciativa pues que al analizarla vimos la importancia estratégica que tenía porque involucra precisamente la transformación el cambio de unos productores de cultivos de uso ilícito a unos cultivadores de banano que van a hacer un proceso muy interesante en este municipio que son unos pioneros y que esperamos que ésta sea una nueva fuente de recursos para este corregimiento y por ende para el municipio y pues lo vimos con muy buenos ojos y por eso decidimos apostarle a esta iniciativa. Inicialmente sí son insumos, herramientas y equipos que van a ser para 20 familias beneficiarias del proyecto. El proyecto en ese momento va en la segunda fase o en la segunda etapa. Ya hubo una etapa inicial que fue donde se hizo reconocimiento del terreno donde los productores iban a hacer las plantaciones. En ese momento ya están establecidas las 40 hectáreas y se va a hacer todo lo que tiene que ver con asistencia técnica. Héroes Multimisión. Nuestra misión es Colombia. Ejército Nacional.